El día que me falte tu piel, ¿qué serás? ¿qué será de mí? Si has parte de mi amanecer, ¿qué serás? Hola mis corazones, bienvenidos a mi canal. Yo soy Verónica Ponce y muchísimas gracias por darle play a este video. Pero antes de comenzar les voy a pedir por tres favores. Uno, que se suscriban a mi canal, el botón está ahí abajo. Y no se les olvide prender la campanita para que les den notificaciones cada vez que yo suba un video. Número dos, que les guste este video o como por ahí dice, que le den un like. Y número tres, que lo compartan con sus amigos, amigas, familia, con todos. Así es de que les voy a dar tres segundos. Uno, dos, tres. Y también no se les olvide que yo subo los videos cada jueves y domingos, así para que lo pongan también en su teléfono, para que se vengan para acá a mi canal y se pongan a mirar el video. Así es de que ahora vamos a comenzar con este video. Pues así como miran por el título del video de ahora, vamos a hacer un video de tratándonos de una ropa de esta compañía. Es un poquito más diferente. También miraba así en Instagram a muchachas que traían ropa, pero las traían de otra compañía de China. Y se llama Lovely Wholesale. Y notaba que la ropa estaba más barata. Así es de que yo quería postratarlo a ver cómo es la calidad de la ropa y todo eso, porque sí estaba barato. Estaba como más o menos unas 30, 35% más barato de las otras ropas o tiendas de donde siempre agarro la ropa. Así es de que este por comenzar, déjame agarro aquí porque no vino con una nota ni nada, así es de que tengo que mirar el nombre. Este se llama Lovely Casual Skinny Brown Midi Calf Dress. Este me gusta porque tiene los detalles así como de zebra, de leopard y de cheetah. Así todos juntos, un café así bonito. Este lo agarré en mediano. Se mira muy bonito. La calidad de la ropa está, de la tela está muy gruesa. Y también de este va abajo de la rodilla. Así es de que esta pieza sí me encantó. Y nomás para decirte, creo que este costó 12, me costó 12.49. 12 dólares y 49 centavos. Como te digo, está mucho más barato. Pero, eso sí, de esta compañía creo que te cobran un poquito más de, para mandártelo del shipping. Así es de que eso sí, sí cobran más. Pero sí también ofrecen 10 o 20% de descuento. Así es de que déjame, este es en mediano y como te digo, sí está flojito de aquí de la cintura. Pero de así sí queda muy bien. Déjales enseño. Ahora vamos con la otra pieza. Oh, pues mira, mira nomás este. Ay, qué bonito. Me encanta este detalle de aquí de lado. Este que tengo aquí se llama Lovely Casual Hollow Out Red Midi Calf Dress. Este es en la, déjame, me fijo el precio. Este es en la medida mediana y me costó 13.99. Ah, de esto, este viene flojo, así es de que tú lo puedes amarrar y apretar a tu gusto. Pero este sí, de verdad, es que sí me encantó. No sé si me iba a quedar bien o no cuando lo agarré otra vez un poquito flojo de aquí de la pancita. Pero pues no es mucho algo de que se preocupa uno. Pero como te digo, me encanta mucho el detalle de aquí de lado y ahorita me hago más para atrás. Y así como te digo, viene para que tú le amarres y tiene ese detalle de enseñar la pierna. Así es de que déjame, me doy la vuelta así para que lo mires, ¿ok? Vamos con la otra pieza. Ok, este siguiente de aquí, este es un trajecito que viene los dos, el pantalón y también el suéter o la camiseta de arriba. Este se llama Lovely Casual Patchwork Yellow Two-Piece Pants Set. Y este viene en mediana y me costó $13.99. Me encanta este como se mira. Como te digo, sí está muy, como bien amarillo. Pero sí, quedó muy bien. Como te digo, sí escogí mediano porque una de las cosas que noté de esa página es de que la ropa como que viene un poquito más grande de lo normal. Bueno, y también eso sí, si ustedes van allí para allá para agarrar cosas, yo les recomiendo de que miren, de que se pongan a leer los comentarios porque eso sí me ayudó bastante para decidir sí que, a qué medida iba a agarrar. Sí sé que déjate, le doy la vuelta, pero sí para que lo miren cómo se, cómo queda. Voy a ponerles la foto de cómo se mira, cómo es de que ellos lo tienen en la página que se nota y que se mira. Unas de las piezas sí se miran un poquitito diferentes de los como los están ahí promocionando en su página. Así de que vamos con la otra prenda. Ok, esta otra pieza viene también con los dos y este se llama Lovely Casual Patchwork Baby Blue y es el 2-Piece Set y me costó $13.99. No sabía cuál color decidirme, si el amarillo o el azul, así que los agarré los dos. Pero en la foto sí se miraba como un poquito más grueso y como un poquitito como tipo de suéter, pero no, es de diferente tela, es tira y es en, como te digo, en mediano, igualito que el otro, nomás que la diferencia es el color. Así es de que déjame te enseño así como quedó. Vamos con la otra. Ay, mis corazones, pues este se llama Leopard Printed Two-Piece y esta lo agarré en la medida larga. Me quedó tan grande, pero leyendo de los comentarios decían que mejor agarrar una grande, pero no, el saco bien largo y luego deje te enseño el jumpsuit. Mira, mira, mira nomás. Estás bien, bien flojo, oh my gosh. Costó $14.99, pero, ay, ay, ay. Está flojo de donde quiera, lo voy a tener que mandar para que lo ajusten, o pues si no ahí voy a tener que sacar la máquina y pues voy a coserle aquí del lado para hacerlo más chiquito. Pero esto sí, de veras, como te digo, se mira bonito, pero te digo, está bien grande. Así es de que en este debería de haber agarrado un mediano, pero no agarré una grande. Así es de que deja, me la pongo para atrás y lo voy a dejar, les enseño cómo se mira todo. No todo es perfecto, ¿verdad? Vamos a la otra. Ah, ok, vamos con este siguiente. Este se llama Hooded Collar Navy Blue Pancet. Esta es en la medida larga. Este, no sé, yo pienso que sí podría haberme agarrado una mediana. Es como de terciopelo, pero, ah, creo que así se llama. Pero no estoy muy segura. Pero sí me queda un poquito flojito y pienso que un mediano debería de haberme quedado. Tiene estas tiritas, esto no sé cómo, para qué son. Voy a tener que averiguarlo. Lo tiene también acá a un lado de los pantalones y también tiene unas bolsitas aquí para que si quieres poner algo. Y también viene con gorrito. Así es de que, pero no, se mira muy bonito. Como te digo, no se mira mal ni nada de esto. Déjate, enseño todo cómo se mira. Mira, 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 y cuando la encuentre de ti no me voy a acordar. El día que me falte tu piel. Vamos con la otra pieza. Ok, este siguiente se llama Tassel Design Multicolor Pancet. Y esta la agarré en la medida large. Y esta me costó en $16.99. Y me quedó grande. Así lo puse así para adentro, pero sí, así se nota. Está bien, bien grande que me salió. Los pantalones, como estira bien mucho el material, definitivamente me hubiera haberse agarrado un mediano. Pero me encantan estos detalles, es algo diferente. Mira, también lo tienen los pantalones aquí al lado. Aquí. Era así nomás. Se está moviendo uno. Eso es como la lavadora. Es el washing machine. Pero de este, sí, este como medio como Versace vibes. Así como se mira como el pattern y todo eso. Se mira muy bonito, pero como te digo, sí está grande. Así es de que este definitivamente también hubieras agarrado un mediano. No, pero ahora déjate, enseño cómo se mira todo. Vamos con otra pieza. Mira nomás, hubiera hecho esto hace rato. Ya que me lo amarré aquí enfrente y ahora sí me gusta cómo queda la blusa. Pero la razón de que la traigo puesta todavía es porque esta pieza de, se llama Crossy, déjame fijo, se llama Crossy Two-Piece Pancet. Y esta la agarré en la medida mediana y costó $19.49. Pero la blusa no me quedó. Está bien chiquita. Sí entra, pero está bien, bien apretado las mangas. Ni las puedo mover de tan apretados. Así es de que este sí no me quedó. Los pantalones sí me quedaron bien, pero la blusa no. Como que la tela es de otra diferente y no... No, mira nomás así. Este es como de un dupe de Fendi. Es como la Fendi, no es que tienen las marcas, es como de Fs. Este es algo así que es como un dupe de S, pero como te digo, este no salió bien porque no me quedó. Y de este, me hubiera encantado si sí me hubiera quedado porque me gustan los detalles que dice Roma. Ahí, enfrente. Pero sí. Pero déjate, enseño los pantalones así para que también lo mires. Vamos con la otra pieza. Ay, mira nomás, este sí me gusta. Este se llama Printed Multicolor y es de una medida mediana y salió en $13.99. Este que sí, de verdad, me encantó. El diseño de la tela se mira muy bien. Me gusta así como tienen los dibujos y los colores y todo eso. Es así como que te digo, sí me quedó bastante muy bien. Así es de que déjate, enseño. Atrás sí tiene un abierto, un poquito así para que cuando camine uno se puede caminar más fácil. Pero déjate, enseño. Bien, voy a compartir todas mis noches humedas. Ahora aquí me voy a dar los besos como tú los das. Todo es una ilusión y eso lo verás. Tu alma vas a Nico, pero nunca a Nicolás. Vamos con la otra pieza. Ok, esta es la última pieza que tengo aquí de esta página de Lovely Wholesale. Este se llama Creamy Printed Two-Piece Set y esta me costó $13.99. Y esta sí la agarré en la medida grande, large. Y estoy contenta que lo haya hecho porque este sí es como similar al otro que no me quedó porque lo agarré en mediano y la luz estaba muy apretada. Pero este sí me quedó muy muy bien. Me gusta como queda. Tiene los billetes así en el material. Y se mira muy muy bonito. No se mira corriente ni nada de esto. Y la costura también se mira muy bien. Y como te digo, viene con las dos piezas. Es decir, déjales enseño cómo se mira. Ay mis corazones, pues ya llegamos al final del video. En mi opinión personal, esta página de ropa y tío que venden de todo. No nomás, no nomás de mujer, también de hombre, de niños y tienen otras cosas más. Sí está barato, pero como te digo, lo que cobran para que te lo manden a tu casa es el shipping. A lo mejor se como que se balancea con lo que tú compras en otro lugar. Como por ejemplo, con la ropa que yo les enseñé, yo pagué 50 dólares para que me lo mandaron. Así es de que sí, la otra ropa estaba barata, pero también hay que ponerle también de eso. Y también de este sí agarré un cupón de 10%. Así es de que sí, a lo mejor sí sale un poquito más barato. Y lo único de esto es de que sí, como te digo, cuando lo ordenas no sabes realmente qué es lo que vas a agarrar hasta que lo agarres. Una de las prendas, las costuras, se miraba un poquito corriente. Pero eso es algo de que si realmente alguien se va y te está mirando así en detalles. Y pues espero que alguien no lo haga así, ¿verdad? Pero, pues sí, como te digo, sí, yo creo que sí vale la pena, nomás que hay que leer esos comentarios, que no se les olvide. Porque si no, y no sé, no sé cómo se regresa, cuánto se cobra, porque tampoco no sé si se va hasta allá para atrás a China o donde se mandan, no sé. Sí, esto es mi opinión y esto es lo que les traje para que ustedes se fijaran. Así es de que si tienen otras preguntas o quieren que les traigan otros videos, pues nomás déjenmelos en los comentarios. Pero no se les olvide suscribirse y que también subo videos los domingos y los jueves. Así es de que ahí nos miramos hasta la otra. Adiós.